Música Música ¿Cuántos, cuántas quieres para el fiebre? ¿Cuántos, cuántas quieres para el fiebre? Ni no asesina el pueblo fiebre Ni no asesina el pueblo fiebre Sueldos millonarios para nos corrigir Sueldos millonarios para nos corrigir Vanas y misiles para nuestro pueblo Vanas y misiles para nuestro pueblo Música 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 La máxima autoridad del gobierno regional de Ayacucho Esto vale decir sus consejeros regionales Por unanimidad Los 17 han votado para emitir un pronunciamiento Aquí en esta región De rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte Y también a los altos bandos militares y policiales Que han sido los que han ocasionado hasta el momento 48 personas fallecidas Como parte de la represión Y que ha concluido con una masacre De la que ya hemos ido informando En este comunicado también se solidarizan Con los familiares de las personas fallecidas Y así como también piden el uso adecuado En la intervención durante las protestas Pero ellos también están saludando al pueblo ayacuchano Porque durante estas últimas manifestaciones Que se han desarrollado en esta región Han sido pacíficas Y más allá de eso Dan a conocer también Que están exigiendo la renuncia De la presidenta Dina Boluarte Y de la mesa directiva del Congreso de la República Para dar paso a un gobierno de transición Que convoque a elecciones urgentes ¡Avance! ¡Avance! ¡Retires, señorita! ¡Soy prensa! ¡Avance, se prensa! ¡Avanse! ¡avatse, está bien señora! ¡Soy prensa! ¡Amance ya, avance! ¡Está bien, señorita, avance! ¡Le estoy pidiendo que avance, por favor! ¡No empuja! ¡Esta bien! ¡Avance, señorita! ¡Le estoy invitando que se retire! ¡Avance, señorita! ¡Me mezse! ¡Me mezse! ¡ Negro, que sea! ¡Meomma, revámonos! ¡Me voy a puocar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.